La flor Si Yo voy a cogerme esta Chon 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 Joder Mira eso, cógetela O la otra más ¿Cuál es la otra más fea que haya? ¿Qué haces? Estoy grabando, hombre Quería que era una foto A ver, te verás Ya, no me lo toco Por Dios Vamos a viajar al país de los trolls No reconocemos el idioma oficial de los trolls Parece ser un sonido de bienvenida No sé cuál soy ¿Ese de arriba, no? Sí, vale Hola Ay, ay, ay Ay Que se sienta Quita Que ya le he dado Buah, por tu culpa me he caído Ah, por mi culpa Tomar un jugado Esto es lo que hace Para, para No te puedo vestir Para, esa muestra Para, esa muestra Va, la Que se sienta Y Que se sienta Ah, la mas